A ver qué pasó en el Consejo Deliberante está la concejal Graciela Vilata. ¿Cómo le va, Vilata? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien. ¿Han aprobado la tarifa allí en el Consejo de Taxis y Remises? Sí, sí. Se aprobó el aumento por la mayoría necesaria, exactamente. ¿Y cómo ha quedado? ¿Me lo puede recordar, más o menos? Sí, lo que ocurre queda con esa diferencia de que en 10 kilómetros la diferencia entre uno y otro servicio es de 70 centavos. Como viene siendo aprobado desde el año 2008 hasta la fecha. Bien. Consejal, le quiero hacer una consulta que me llama la atención en lo particular. En concepto de qué y por qué razón está presente allí Saillén representando a un supuesto desconocido gremio de taxistas que no tiene... De remiseros. De remiseros que no tiene personería jurídica, no se conoce su representatividad. En concepto de qué le han permitido a ustedes participar en la... Las sesiones son libres, son públicas, ¿sí? Sí. Yo le diría, por ejemplo, también estuvo en la Comisión de Servicios Públicos, él se pidió la palabra, se le dio la palabra, y obviamente allí quedó al descubierto que no tiene representatividad alguna. Hoy en el recinto lo hace como público. Sí. Porque son públicas las sesiones. No, está bien, pero tengo entendido que él habría acercado un proyecto, al menos lo ha recibido a un concejal, por eso que le se ve en concepto de qué... Sí, pero como lo puede hacer cualquier vecino. Obviamente él no tiene representatividad para el gremio que él aduce representar, todavía no tiene personería, y obviamente es que estaba pidiendo que se igualara la tarifa. Pero los otros representantes de Remicero, que habitualmente visitan el Consejo Liberante como para peticionar o participar de las comisiones de Servicios Públicos, no están presentes ni han ofrecido ningún tipo de resistencia al aumento, ni han ofrecido el aumento. No, 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 me llama la atención porque si bien son públicas las audiencias, no cualquier vecino va con bombos y con banderas. Pero no ingresaron al recinto... No, 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 si los vimos, a él sí, a Saillena adentro, sí. Sí, pero los bombos están todos afuera y tenemos custodia policial desde temprano porque hubo amenaza, usted debe haber escuchado en reportajes de la tarde que dijo que iba a haber movilizaciones y que contaban con el apoyo de la CGT Nacional y Popular, ¿no? Bueno, la versión que yo tengo que también hubo aprietes hacia algunos concejales si no lo dejaban entrar. ¿Usted conoce algo de eso? Bueno, en lo particular, nosotros estuvimos en reunión de bloque hasta el ingreso a la sesión, somos ocho concejales y ninguno de nosotros recibimos ningún tipo de amenaza. Sí, sí, le escucho. Lo que sí me gustaría agregarle es que el día martes, cuando se llevaba a cabo la reunión de Servicios Públicos, en esa estuvieron muy agresivos. Nosotros, por lo que hemos podido ver, el martes, creo, había mucha presencia, al menos hemos identificado 10 o 12 trabajadores de la CRECE, allí manifestando como taxistas. Sí, sí, exactamente. Mire, yo me voy a referir a los dichos de Zayén. Hacer a la tarde en un reportaje le preguntan cómo está constituido su gremio y él le dice que, bueno, que no aportan en este momento porque los adheridos al gremio van a aportar cuando reciban beneficios. Dice, bueno, pero ¿y usted cómo se financia? ¿Cómo se mantiene? Dice, con aportes del sur. Sí, sí, es cierto que ha habido gente del sur. ¿Hizo hincapié Zayén solamente en la unificación de la tarifa, Graciela, o también hizo hincapié en el tema de la unificación? No, 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 solamente unificación de tarifa. Mire, en nuestra fuerza política el Frente Cívico siempre ha dicho de que los dos sistemas pueden coexistir con los controles, el ejercicio del poder de policía que le corresponde y le compete al Departamento Ejecutivo. Porque cuando usted permite que vehículos de servicios públicos de localidades vecinas ingresan al ejido de la ciudad, prestan servicios, vehículos que no están autorizados, así no le cierra la ecuación económica que necesitan los remiseros para poder hacer un servicio rentable. Entonces no es necesario la unificación, pueden subsistir los dos sistemas, y sí el Ejecutivo trata de realizar los controles necesarios, porque sabemos también de que existe un aporte mensual a las cooperativas que son muy altos y hace no rentable el servicio. ¿Me explico? Porque la cantidad de viajes que llegan a tener por día no le son suficientes para el equilibrio económico. Bueno, muchas gracias, Vila. Está muy gentil, ¿eh? No, por favor. Muy amable, Taluro. Bueno, se confirma entonces que hubo algún grado de... Fijo, el martes estuvieron más... Violentos, agresivos. Más violentos, agresivos. No es el camino ese, muchachos. El camino es otro. Mañana me van a putear en colores, esta tarde y todo, pero no es el camino ese. Si quieren armar un gremio, primero busquen representatividad. Eso es lo primero, es el ABC de cualquier gremialista. Primero tener representatividad. Ahora, después personería jurídica. Y después comiencen a dialogar y a charlar como seres humanos normales. Y después adherentes. Sí, después adherentes. Pero empiezan al revés. Empezaron con la manifestación para desde la periferia ir al centro. Es decir, al revés, armar un gremio desde la protesta hacia adentro para buscar adherentes. Me parece que han empezado al revés. Han empezado al revés. Y con metodologías que no los ayudan, al contrario, están ganando rápidamente la desconsideración de la gente en vez de ganarse la adhesión de la gente. Han empezado al revés. Han empezado al revés.